Es la crónica de un fraude anunciado. Todas las características y las condiciones de un fraude que se manifestaron en el día de ayer. Pero es un fraude que inclusive es una burla para los 600.000, alrededor de 600.000 personas que fueron a votar. Es un buen número y partir de ahí desde una base sólida. Pero ellos no, ellos prefieren mentir y tratar de inflar unos números hasta niveles que nadie puede creer porque además no tienen ninguna lógica matemática, no tienen ninguna lógica electoral. Mire, no tienen ninguna lógica ni siquiera existencial, es como que no existiera. Es muy bueno para la propaganda haber agarrado 10, qué sé yo, 10, 12 centros por estado y llenar eso de gente y para la propaganda eso es bueno. Pero el país entero es testigo, porque lo hemos visto en las redes sociales, de la cantidad de centros donde no había nadie. Mientras más alto sea el número que inflen, mucho peor para ustedes. Se van a caer a cobas, a mentiras. Se van a caer a cobas, a mentiras. Mientras más tratan de inflar los números, mientras más tratan de mentir, eso va a tener un impacto mayor sobre ustedes. Yo repito, 600 mil votos es un número importante. 600 mil, sí, un número importante, que es lo que pudieron haber movido durante el día. La gente que ayer dijo que el voto en el extranjero era 70 mil, hoy salen diciendo que son 140 mil. Multiplicaron por dos de una vez. Y que en Venezuela la votación iba a estar entre 6 y el 8 por ciento. Hoy no, hoy dicen que se sobrepasaron todas las estimaciones. Qué maravilla, llegaron al 12 por ciento o al 10, no sé cuánto. Se caen a mentiras. Es imposible. El mismo señor que está al frente del fraude, el señor Casal, que tendrá pues que seguramente responder por esto, dijo a las 9 y cuarto que el 70 por ciento se había instalado. De las mesas. Después no dijo más nada sobre eso. Se instalaron al resto o no se instalaron. Nosotros sabemos que no se instalaron todos los centros. El pueblo sabe que no se instalaron los centros. El pueblo no sabía dónde iba a votar. ¿Existen los cuadernos con los que la gente votó? No. No existen. ¿Se puede contrastar el cuaderno con el voto? ¿Se puede contrastar? ¿Es posible hacer eso? No. Yo sé quienes han pedido elecciones libres, transparentes, creíbles, verificables, hacen un mamotreto que no es ni transparente, ni creíble, ni verificable, ni es una elección. Yo lo he dicho en innumerables ocasiones y lo voy a repetir desde aquí, desde el partido. No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1, posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial. así esté vestida, arregladita, peinada, no hay ni una sola posibilidad. Esto lo venimos diciendo. Ahora, ¿qué quieren? Violencia. Todo esto es para generar violencia y un plan de desestabilización al país. Van a volver otra vez a la guarimba y a la violencia que ha sido rechazado por su propia gente. Van a volver. Respeten a los 600.000 que votaron. Háganle un reconocimiento a los que fueron a votar que gente opositora, muy bien, gente opositora. Pero lo que están haciendo los deja, los deja muy mal. El que crea que esto va a unir a alguien no va a unir a nadie. Porque los que hoy andan detrás de esta señora que no va, que quede muy claro que no va, bajo ninguna circunstancia, no va. Hoy, los que andan detrás de ella hace ocho meses decían de todo. Intransigente, desquiciada, una cantidad de epítetos y adjetivos para calificarla. Esa es la política que practica la oposición. Ahí no hay principio. Tema de este evento opositor. Pero me llegó y me parece curioso la forma como descarada, como ellos dicen pónmele tanto y quítale tanto. Y olvídate. Y eso no lo estoy diciendo yo. Es un elemento de prueba. Está la orden para cualquier ciudadano venezolano que así lo quiera con los nombres. Fue en un municipio del estado Bolívar, un alcalde, repito, tengo los nombres, el alcalde del municipio Bolivariano de Angostura, Ciudad Piar. y como dice uno al que le caiga le chupan. Tenemos eso. Vamos a escucharlo para que el país todo y el mundo todo vea de lo que es capaz de hacer la oposición venezolana en su locura de engañar a la gente. Pongan un poquito de seriedad en el tema. Este pueblo no merece más engaño que ustedes han hecho que su propia gente se les vaya. Cosas como estas son los que lo alejan más. Vamos a escuchar este audio. Adelante. Aló. 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 Adelante, escucho. Mira, a ver. Te contaron los votos. En la caja hubieron 201 votos. Ajá. 92 superlano. Ajá. 81 María Corina. Ajá. 25 Carlos Carlos Prosperi. Ajá. Uno de Xitolósano y dos nulos. Ajá. Cuando no coincidió con la firma. Vea lo que pasó. Hubieron cinco cinco nada más. Cinco trabajadores de Corpo Alegre que hablaron con Carolina que nos iban a firmar y ellos votaron. Pero los otros votos el único que manipuló los tarjetones se llama Crisanto. Ajá. Entonces ellos en vista de que no yo digo ¿qué pasó aquí? Pues si no coincidió. Ajá. y impugnamos porque no coincidió en la caja con la firma y firmamos todo pero el acta de escrutinio que está blanquita con la firma de ellos. Ajá. ¿Me estás entendiendo? Yo no entiendo que me tocará las actas pero están firmadas por ellos. Bueno, entonces le vas a poner cien votos. Ay, coño, la madre. Le vas a poner cien votos, huevo, ¿no? La cuestión es que yo se he tirado un foto a el acta que se hizo en la hoja blanca que no le pongo en la cajola. No importa, le pones cien votos. ¿Le pongo? Cien votos. Cien votos más. A, a, ciento noventa y dos le pongo. Ciento noventa y dos. Ok. Y mandas esta vaina sella de también delito. Lo que, lo que vas a mandar son las actas. No vas a mandar más nada, ¿no? Perfecto. Perfecto, por eso fue que yo no, que ellos son bien brutos. Ajá. Porque ellos hubiesen sido entrenados y, y, y me dicen, mira, no, si yo no le peleé los ojos a carla, cuida con el acta de justicia, porque es así es válida, porque uno tenía que llenarla. Con el resultado y en el, quien abajo en la observación era que uno iba a poner un incidente. Así, sí, no, no. Es correcto, entonces tú le vas a poner y desaparece la, la, la hoja blanca esa, ¿oíste? Perfecto. Te pones cien, cien votos más. Ok. Dale. Es la crónica de un fraude a un anunciado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!